Hola, amigos. Hoy yo, un historiador ucraniano, os hablaré de las peculiaridades de los rusos, de por qué se distinguen del resto de la humanidad, de por qué desean diferenciarse del resto de la humanidad. Y aquí hay fuentes muy antiguas y muy autorizadas para explicar estas cosas. En particular, el padre de la historia, Heródoto, el historiador griego, griego antiguo, escribió que en el territorio de la actual Rusia central, es decir, al noreste de Scytia, más allá del desierto, es decir, más allá de algún bosque, al parecer, en el Zalesie vivía una tribu de andrófagos, es decir, caníbales. ¿Y cuáles eran sus peculiaridades de estos caníbales? El estudio de estas características, de estos caníbales por las fuentes de Heródoto, así como las fuentes de otros historiadores, muy antiguos, dejan claro que la historia, resulta que para la historia, mil años es unanimidad. Y esto es lo que escribió sobre estos andrófagos. Por encima de los agricultores escitas lejos se encuentra el desierto, es decir, más alto, hacia el norte. Más allá del desierto viven los andrófagos, una tribu peculiar pero en absoluto escita. También al norte se extiende el verdadero desierto, y ya no hay gente allí, que yo sepa. Las partes septentrionales de Scytia, que discurren a lo largo del Istre, limitan primero con los Agatires, luego los Agatires son los Dax, luego los Neuri, los Neuri son los Bálticos, luego los Androfagios, es decir al noreste, y finalmente los Melanchlaeni. Los Melanchlaeni son algunos de los pueblos que más probablemente se identifiquen con el grupo Indo-Iranio. Entre todas las tribus, los andrófagos tienen las costumbres más feroces. No tienen ni verdad ni ley. Los andrófagos son nómadas. Visten ropas similares a las de los escitas, pero su lengua es peculiar. Son la única tribu caníbal de ese país. Entonces, ¿qué vemos? Andrófagos. Tienen las costumbres más salvajes. Se parece un poco a la Rusia moderna. Probablemente similar, basado en el hecho de que en Rusia, la tasa de criminalidad, las estadísticas de criminalidad, es aproximadamente 30-40 veces peor que en Europa Occidental. Es decir, los andrófagos tienen las costumbres más feroces. No tienen verdad, ni ley. Bueno, como escribió Heródoto. Quiero decir, bueno, la verdad, está claro que no hay verdad, porque los rusos piensan que es bueno robar. Bueno, al menos el 90% de ellos lo hacen. Matar es bueno. Y todos los mandamientos mosaicos no se aplican a ellos. Hay una verdad rusa especial, que es completamente diferente de la verdad de otras personas. Es decir, no tienen, como escribió Heródoto, ni verdad ni ley. En cuanto a la ley, anarquía es una palabra típicamente rusa. ¿Y qué significa? Está absolutamente claro. Es decir, en Rusia en realidad no hay ley. Por primera vez, los diputados rusos en la sala del Consejo de la Federación Rusa o Duma leyeron la Constitución. Había tales fuentes. Los andrófagos son nómadas. Ya les he hablado de la causa de la embriaguez rusa. Es decir, el alcoholismo, la alta alcoholización. Porque los nómadas del clima frío no producían una enzima durante mucho tiempo. Una enzima que descompone el alcohol de manera oportuna. Y, en consecuencia, esto atestigua que los antepasados de los rusos que tienen este gen alcohólico o gen asiático, alrededor del 70% de ellos eran casi con toda seguridad nómadas. Y fue en las regiones del norte, no en las regiones del sur, donde se consumían todos estos productos de fermentación, sino en las regiones del norte, donde no existía tal cosa. Por eso, de hecho, los rusos, cuando se emborrachan, quieren añadir más, bueno, y pelearse con alguien, porque se sienten mal. Ropas, citando a Herodoto, ellos, andrófagos, llevan ropas similares a los escitas. Es decir, parecen personas, como otras personas. Pero puedo decir lo mismo de los rusos, también parecen personas. Pero su lengua es especial. Bueno, en cuanto a la lengua, probablemente significa que los escitas tienen las lenguas indoeuropeas. Todo el grupo escita. Y los andrófagos, respectivamente, tenían lenguas no indoeuropeas. Bueno, había varias tribus urofinesas en ese territorio, en el territorio de Zalesia, eso es comprensible. Ya he dicho que Moscovia es un país mironio, un principado mironio. Entonces resulta que el canibalismo era practicado no solo por estos andrófagos, sino también por otros pueblos, que vivían al este de los andrófagos. Así escribe Heródoto, los escitas que visitaban a los argipenses intercambiaban mercancías, utilizando siete intérpretes de siete lenguas. Sin embargo, no sabemos nada de la zona situada por encima de los indios en el norte, salvo lo que nos cuentan estas gentes. Se dice que los indios tienen la costumbre de que cuando muere el padre de alguien, todos sus parientes traen un cordero, luego preparan un sacrificio, pican finamente la carne y le añaden la carne del padre muerto de su amo. Luego lo mezclan todo y hacen un festín. Pero arrancan el pelo de la cabeza del muerto, lo limpian bien, lo doran y lo guardan en casa como una joya, ofreciéndole todos los años grandes sacrificios. El hijo hace esto a su padre, como él en cuando celebra la fiesta de sus padres muertos. En todo este país, que he descrito, el invierno es tan riguroso que las heladas insoportables duran ocho meses. De modo que cuando se derrama agua, no se encharca la tierra, pero cuando se hace fuego, puede haber lodo. Heródoto también se pregunta por todo lo demás. Y aquí otro historiador que también explica muchas cosas sobre la naturaleza de Rusia. Ambianus Marcellinus, un historiador romano del siglo IV d.C., su creación de la historia. Un historiador muy famoso, de hecho, como Heródoto. Y esto es lo que escribe sobre la ubicación de estos ogros en el territorio de la Rusia moderna, donde vivían. El país Sármatas se extiende desde el Danubio hasta el Don, es decir, desde el Danubio hasta el Don. El país de los Sármatas, es el territorio de la moderna Ucrania. Del Danubio al Don, como dice nuestro himno ucraniano, que es la frontera, es decir, el Don, que es la frontera entre Europa y Asia. Al otro lado del Don habitaban los Helanous, que también son otros Sármatas que vivían allí. Habitaban los vastos desiertos de Scitia, cuyos nombres provienen de las montañas, y como los persas, que con sus victorias conquistaron a los pueblos circundantes y les dieron su nombre. Más hacia el este habitan los Melanchlaeni, y luego los caníbales, de nuevo los andrófagos. Llevan, estos caníbales, un modo de vida errante, de modo que todos los vecinos se dispersaron de ellos porque no querían vivir cerca de ellos. Así que todo el país al norte y al este, todo el camino hasta China, está desierta. Es decir, estos ogros de nuevo llevan un estilo de vida errante, todos los vecinos se dispersaron de ellos, me recuerda Rusia hoy en día, todos huyen de ella, porque no quieren vivir cerca. Y así todo el país de los caníbales al norte y al este, todo el camino a China está vacía. Esto, supongo, es todo acerca de la Rusia de hoy. Entonces, ¿qué tenemos? Estos caníbales se parecen a la gente, es decir, se visten como la gente, hablan un idioma diferente, sin embargo. Y, en consecuencia, tienen costumbres feroces, vida nómada, lo que les permite ir a Crimea, por ejemplo, y luego gritar que tienen que irse de allí. Y, de hecho, su movimiento nómada a través de las regiones, así como estas feroces costumbres sin ley y sin verdad. No tienen verdad ni ley. En Ucrania sabemos muy bien que Rusia no tiene ni verdad ni ley. Pero alguien dirá que esto es de hace mucho tiempo, que esto es una antigüedad, esto es una antigüedad caníbal andrófaga en Rusia. Yo diría que no hace tanto tiempo, porque la edad de piedra está a 6000 años de la actual Ucrania, y de Rusia solo a 1000 años y medio. Es decir, cuatro veces más lejos. Aún así importa, importa mucho. Además, podríamos mostrar un mapa, lo adjuntaré aquí al vídeo con uno de los primeros comentarios. Un mapa de regiones caníbales, que fue dibujado por científicos, científicos académicos alemanes en la década de 1890. Y aquí estaban en la década de 1890. Parte del territorio de Rusia, pero por lo que hay más cerca de los Urales, fue pintado como caníbal. Esto es 1893, como usted entiende, no hace mucho tiempo. Entonces, por cierto, Alemania y Rusia tenían relaciones normales, es decir, esto no era propaganda antes de la Primera Guerra Mundial. Y luego, a quien esto no le baste, se le podría decir qué costumbres imperan en la Rusia de hoy, cuántos tipos de crímenes hay, que no tienen explicación alguna, etc. Pero también podemos recurrir a las pruebas, a la literatura rusa. Está Nikolai Lesko, un gran escritor ruso, que escribió sobre el año 1840, sobre los acontecimientos en Rusia tal y como los vio en su infancia. ¿Y qué escribió? Escribió que en 1840, en la provincia de Ourel, la gente fabricaba velas con grasa humana. Es decir, era así, imagínese. ¿Y qué querían? Querían provocar lluvias en la provincia de Ourel, esos moscovitas. Y así es como escribe. Un forastero vino de alguna parte y pasó la noche en casa del hombrecillo. Escuchó, contando penas, males, alegrías de que no llueva, y dijo que conoce este caso, que en este problema los curas no ayudarán, y es necesario salir al campo con una vela encendida hecha de grasa de hombre borracho, enterrado en los caminos bacheados, sin cruz y sin pastor. El desconocido era un acaparador, y en su bolsa tenía justo el tipo de vela que necesitaba. Ya tenía una larga, pero la había quemado en muchos lugares donde lo mismo no llovía, y en todas partes como si hubiera llovido. Recogimos huevos y seis grimnes de dinero del mundo y nos fuimos con él a rezar al campo por la noche. Nos saludó en la cruz con una vela encendida de grasa humana, y nos dijo que esperásemos el rocío por la mañana, y la nube al mediodía, pero que no la molestásemos, porque puede volverse en otra dirección. Pues bien, la nube no vino, y vieron estos aborígenes locales herlou, por así decirlo, vieron a un hombre corriendo en el campo, un hombre conocido que era sólo un borracho local. A él todo, no le parecía una ardilla, sino que algún toro corría tras él, y lo consideraron culpable de que las nubes no vinieran, así que fueron y lo apuñalaron y, en consecuencia, hicieron una vela con su grasa, quemaron el granero con esa vela. ¿Y cómo se reveló todo? Leskov escribe esto basándose en sus propias observaciones en su propia finca. Y entonces el tercer hombre, como escribe Leskov, entonces el tercer hombre cogió a Coción por las piernas, los tres lo llevaron al bosque, donde hay barrancos densamente cubiertos de maleza, inmediatamente se produjo un desacuerdo, y Coción gritó suspirando, ¿por qué me aceitáis? Luego todo se calmó, y entonces los hombres bajaron al arroyo, y junto a ese arroyo empezaron a lavarse. Y alguna muchacha lo descubrió todo, y fueron llamados y confesaron que realmente habían estado en las viejas mitades con la vela, en las mitades del granero, es decir, con una vela hecha con la grasa de cocio. Y probablemente sin querer y de otra manera. Ya no se trataba de cómo provocaron el incendio en el medio granero, sino de que estaba hecha la referencia a la vela de manteca de cocio. Bueno, ese era su nombre. Quienes tuvieron el valor de bajar al fondo del profundo barranco del bosque largo encontraron el cadáver de este cocio, y allí, bajo la maleza y las hojas secas del leafal del año pasado, vieron un cadáver muy descompuesto, que todo el pueblo reconoció unánimemente como el cadáver de Sornit Coción. Toda la grasa interior ya había sido raspada de la grasa de cocio. De ella, con toda probabilidad, se ha hecho un número suficiente de velas, quemadas en diversos lugares y demás. Y este Lesko, por supuesto, es un horrible rusófobo, por haber escrito la historia lepsa. Es decir, era un rusófobo, porque decía la verdad. Tenía una rusofobia especial, decía la verdad, escribía. Y describe a una inglesa, Gildegarde Basilevna, que se escandaliza por todo esto, por este canibalismo residual. ¿Qué es lo que se llama? Y su tía dice, sí, hay un valle de lágrimas, un hambre de la mente, un hambre del corazón y un hambre del alma. Y así, muy interesante, recomiendo a todo el mundo que lea el judo Ledelesko. ¿De qué trata? Todos los escritores que escribieron honestamente sobre los rusos, están en el siglo XIX, en el vigésimo incluso. Si usted toma, por ejemplo, el mismo Lesko, tomar plato no, por ejemplo, tomar cualquiera. Si te fijas en Chejó, cuando escribe no sobre la nobleza, no sobre la elite, por así decirlo, sino sobre el pueblo, verás que escribe sobre gente primitiva, gente realmente primitiva. Recomiendo especialmente a Platonov, Andrey Platonov, un escritor ruso de gran talento, por cierto. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que las peculiaridades de los rusos. ¿Cuáles son sus peculiaridades hoy en día? Bueno, la crueldad bestial. Por lo tanto, ya está demostrado, lo vemos en Ucrania. No hay cuentos de hadas que puedan ocultarlo. ¿De dónde viene esta crueldad bestial? Bueno, si la gente es primitiva, de hecho, no hace mucho tiempo de este mundo animal. Es decir, les parece, y les parece a los rusos, que si no has matado, entonces te matarán. Es decir, todavía viven en un mundo tan animal, y los ecos de esto, respectivamente, afectan a su visión del mundo. Es decir, los rusos realmente piensan que es necesario matar a todos los que pueden ser alcanzados. Es decir, una historia tan primordial. De ahí estas amenazas a todo el mundo, de ahí esta separación de sí mismos de todo el mundo, y así sucesivamente. Es decir, esta naturaleza, esta crueldad animal, viene de ahí, de la sociedad primitiva. Bueno, ¿qué otras cualidades de los rusos, excepto esta crueldad? Bueno, está la capacidad de adoptar todo rápidamente, de tomar todo externamente. Es decir, sin entender el significado, pero adoptando, por así decirlo, la forma externa. Esto, de nuevo, es la propiedad de los pueblos primitivos. Es decir, les parece que habiendo construido un avión de madera contrachapada de algunas, de algunas hojas de palma, este avión, en consecuencia, producirá algunos regalos para ellos. Usted sabe, esta historia en general es famoso en las islas, donde los aborígenes vieron un avión. A continuación, hizo una réplica exacta de un avión de este tipo de hojas de palma y espera que a partir de ella, lo que salpica fuera de él, en consecuencia, bueno. Y los rusos de la misma manera, por ejemplo, llamar a sus presidentes canes, sus subordinados de cana allí, senadores, y así sucesivamente. Pero en realidad no toman prestado nada, porque es difícil entender su esencia, pero toman prestada la forma muy fácilmente. Y cuando miran a la sociedad occidental, siempre ven algún tipo de Europa gay, algún tipo de orgullo gay, y nunca ven lo más profundo que hay en la cultura occidental. No hay genio del pensamiento, etc. Es decir, no es accesible. Solo ven las cosas más superficiales que les llaman la atención. Quiero decir, es muy típico de la gente en el primitivo que salen de ese sistema primitivo. Son realmente muy agarrados a las cosas externas y hacen imitaciones o monerías. A los rusos les encanta cualquier cosa brillante. Quiero decir, les encanta. Bueno, en consecuencia, si te fijas, su gusto no es muy, por decirlo suavemente, en los rusos. Bueno, no todos ellos, por supuesto, pero muchos. De nuevo, esto está relacionado con el gusto que puede tener la gente para la que todo lo brillante es un indicador de estatus. Debido a este estatus, son muy perseguidos. Los rusos se arrodillan ante el líder. Es decir, este tipo de arrodillarse. Los antiguos escribieron mucho sobre esto, que simplemente se golpeaban en la frente cuando caían delante de sus líderes, por así decirlo. ¿Por qué? Porque, bueno, en consecuencia, en la caverna este líder es totalitario, controla muy completamente todo. ¿Quién miró a quién y, en consecuencia, castiga? Así que tiene que caer justo en los cuchillos. No hay medios de controles y equilibrios que surgen en la sociedad humana en la etapa de la democracia militar. Por ejemplo, Nada de esto ha sucedido todavía. Rusia aún no ha madurado ni siquiera hasta la democracia militar. Pasó directamente de la sociedad primitiva al comunismo, también primitivo. Y, en consecuencia, hay adoración ante el líder, pero al mismo tiempo, en cuanto el líder flaquea, en cuanto el Ekele falla, es pisoteado. De hecho, conociendo estas propiedades de su pueblo, del pueblo ruso, Putin se aferra al poder de esta manera, porque entiende que será pisoteado por sus propios compatriotas agradecidos. ¿Qué más? ¿Qué otras características de los rusos conocemos? Sí, de hecho, todos ellos, que, bueno, la falta de respeto por la ley, es bastante claro. Quiero decir, ¿qué leyes puede haber en una cueva? Ninguna. Quiero decir, todo está acondicionado. No hay restricciones externas. Internas, para ser exactos. Es decir, un hombre está restringido exclusivamente por la fuerza. Es decir, si dejas libres a los rusos, crearán el caos y el pogromo. No son capaces de controlarse a sí mismos desde dentro. Es decir, no tienen conciencia. Tal inmoralidad. Y esta inmoralidad es producto de esas mismas voces, de esas mismas épocas. Semejante inmoralidad sistémica. Porque los científicos suelen decir que los hombres primitivos, sobre todo los que viven en condiciones muy duras, no tienen moral general. Es decir, cada uno tiene su propia moral. La verdad rusa, sí. Tienen una moral que no se aplica a todos. ¿Y por qué? Porque todos luchan por el hueso. Aquí. Están peleando por el hueso. Quien se levante primero, se lleva los zapatos. Así que podemos decir que los rusos tienen esta. Bueno, hay una cierta astucia. Porque en esta cueva, tienes que empujar los hombros y tratar de robar y así sucesivamente. Este es este robo generalizado, esta propensión a robar. ¿De dónde viene esto? De nuevo, del sistema primitivo. ¿Por qué? Bueno, en el sistema primitivo, el concepto de propiedad es muy débil. Es decir, alguien se durmió, le quitaron algo y ya no es propietario. Es decir, en las sociedades primitivas. Y, en consecuencia, los rusos no entienden muy bien dónde hay algo que es suyo y no es suyo. Es decir, todo lo que está en sus manos, todo parece pertenecerles. Si un policía les detiene, esto se llama rusofobia. Eso es si un policía detiene a estos ladrones. Eso es todo. Así que hay cierta astucia, porque en esto, respectivamente, en la batalla por el hueso es necesario sobrevivir. Pero lo principal, por supuesto, es este relativismo moral completa llamada. Es decir, la ausencia de la moral misma. Es decir, en los que tienen cualquier eco de la moral considerada natural a la raza humana. En Rusia, se les mira como tontos. Que, como un holandés escribió, creo, en Rusia, que si alguien era honesto entre los rusos, que era muy raro, dijeron que era estúpido y no sabía cómo vivir. Y un embajador danés dijo que los rusos no mienten si les crece pelo en las palmas de las manos. Es decir, nadie, todo el mundo miente. Y así sucesivamente. ¿Por qué te cuento esto? No para humillar a nadie. Porque ese es el destino del pueblo ruso. No hace mucho tiempo para salir las cadenas. No para humillar, sino para comprender los instintos de este pueblo. ¿Qué será de esta manera? Que la nación no ha pasado, se ha saltado estos miles de años de evolución de otras naciones. ¿Y ahora tiene Rusia una oportunidad por delante de estos miles de años de evolución, por así decirlo, para saltárselos rápidamente? Algunos lo consiguen. Hay algunos países bastante decentes en África, que están aún más cerca. Pero de momento son decentes. Pero estos países, no destruyeron a sus mejores hombres. En Rusia, vemos que toda la historia de Rusia es un rasguño de algunas ideas humanistas, no primitivas. Es un fingido espectáculo de ser Europa, digamos. Toda la historia rusa, empezando ahí desde el yugo mongol tártaro, pasando por Iván el Terrible, los bolcheviques, hasta Putin. Aquí. Y, en consecuencia, ¿cómo va a salir Rusia de todo esto? Creo que no va a tener tiempo de salir. No tendrá tiempo. No tiene ese tiempo, no tiene el deseo, no tiene ninguna posibilidad. Creo que lo mejor que le puede pasar a Rusia es si se encuentra, respectivamente, un maestro amarillo en China, y les extiende un poco las propiedades que los chinos tienen hoy. Creo que eso es probablemente lo que sucederá. Es decir, pasará. Primero Rusia tratará de vender sus recursos a China, y luego China los tomará. Y los rusos vivirán bajo reglas completamente nuevas. Se acostumbrarán a ello igual que muchas nacionalidades no chinas están acostumbradas en China. Se acostumbrarán, por así decirlo, por influencia prolongada. Aquí. No creo que sea una historia muy larga, por cierto. Va a ser bastante rápido. Probablemente será rápida porque las épocas se mueven ahora a la velocidad del rayo. Esa es la elección del pueblo. Ese es el tipo de destino. Y para que todo se acelere, les insto a que ayuden a los verdaderos héroes. A que ayuden a los valientes soldados ucranianos, que tienen todos un concepto de verticalidad. En contraposición a Noción de algo elevado, de su patría. Les insto a ayudar con la compra de otro segundo coche. Por desgracia, todavía no hemos recaudado para ello, pero ya está cerca de la unidad, que ahora está liberando el sur de Ucrania de los invasores ruso-fascistas. Usted puede ayudar a la tarjeta PrivatBank 5168-7451-08-461010. El destinatario, un soldado de este soldado de esta unidad, un soldado, mi amigo Alexander Cáneve. Así que, amigos, vamos a ayudar y recordar que la historia es lo que nos enseña mucho. Que nos enseña tanto lo bueno como, en consecuencia, nos enseña a evitar lo malo. Ese es el propósito y el significado más importante de la historia. Gloria Gloria a Dios y Gloria a Ucrania.